Buenos días, soy Andrea Laez, asesora inmobiliaria de Grupo Airon y hoy nos encontramos en la Villa de Balmaceda para presentaros la nueva captación de mi cartera. El piso se encuentra en la avenida Encartaciones, al lado del Colegio Mendía, el Polideportivo Municipal y el Ambulatorio. Ahora vamos con mi compañero Edu para que os enseñe el interior de la vivienda. Estáis entrando en un apartamento de 50 metros cuadrados. Como veis está totalmente reformado ya que es una reciente construcción. Al inicio encontramos un hall recibidor, en el que encontramos un armario empotado y zona de vestidor, un baño bastante amplio con plato de ducha, salón con cocina americana y la habitación principal, muy espaciosa. Dentro del salón encontramos un pequeño balcón con tender de rizona lavandería. Así nada, te dejo que lo veas más en detalle, te espero abajo y te digo una última sorpresa. Bueno, pues ya habéis podido comprobar lo listo que está el piso. Únicamente es traer la maleta y empezar a disfrutarlo. Me encuentro ahora mismo en el portal para contarte lo que te iba a decir antes. Tenemos, bueno, ya veis cómo está el portal, muy amplio y muy nuevo. Tenemos el ascensor de la cota cero, el cual nos dirige al trastero de 9 metros cuadrados y al garaje. Tenemos garaje de acceso directo en una plaza muy grande y cómoda que cabra a tus coches y moto tranquilamente. Así que nada, si todo este pack me viene prácticamente a hora nueva con garaje de trastero directo encaja contigo, nos lo deis llamame al 629-6494-53 o visita nuestra página web. Porque en el grupo Remax Iron somos laistas en dar propiedades con personas.